La fascinación de los Alpes. Rumbo al cielo sobre el hielo puro. El alpinista extremo Danny Arnold y su compañero buscan el desafío definitivo. Pispalio. Casi 4.000 metros. Cuando clavas el pico se oye la tensión. Se rompe el hielo y los bloques de hielo se separan. Es estupendo. Cada vez más científicos dicen que no habrá este tipo de aventuras durante mucho tiempo más, ya que el calor derrite los glaciares. Danny Arnold también nota el cambio climático vertiginoso. Hace 10 años, había muchos más días en los que se podía escalar hasta lo profundo del valle en invierno. Los expertos dicen que vivimos en un periodo de transición. Hay menos nieve, menos hielo, menos glaciares. Pronto, no existirán más los Alpes tal como los conocemos. Digan whisky. En los glaciares de Glacier 3000 en Suiza, reina la euforia en la primavera de 2018. Incluso entre los científicos, dos veces al año, el equipo del experto en glaciares Matías Hus de la Escuela Politécnica Federal de Zurich controla el pulso de su gigantesco paciente. Ahora en primavera y en otoño, cuando comienza la próxima temporada de esquí. ¿Cuánta nieve se añadió en el invierno y qué espesor tiene la cubierta protectora del preciado hielo? Cuánta más nieve hay, en mejores condiciones está el glaciar subyacente. Hoy, 25 de abril de 2018, está tan espléndido como no lo estaba hace mucho tiempo. En el invierno, cayeron más de 5 metros de nieve densa y pesada. Hicimos mediciones de la equivalencia entre la nieve y el agua en unos 7 glaciares de Suiza. Esto ha demostrado que en el año 2018, tenemos una altura de nieve muy por encima del promedio. No en todas partes de Suiza está tan por encima del promedio como aquí, pero parece que aquí hay una cantidad de nieve superior a la media, tal vez un 50% más que en un año normal. En otoño regresará. Todas esas tonterías con el clima, dicen los clientes habituales. Hace mucho tiempo que no había tanta nieve. Con lo de la nieve tienen razón. Pero, ¿el cambio climático en las montañas europeas también es una ilusión? Evaluación de un verano en Italia, Suiza, Austria, Eslovenia y Alemania. El antiguo Hotel Schniefernerhaus, debajo del Zugspitze, la estación de investigación de mayor altitud de Alemania. Aquí, la profesora Annette Menzel, de la Universidad Técnica de Múnich, comienza su excursión alpina de este año. A sus alumnos universitarios les explica que el calentamiento global aparece a cada paso. Al mismo tiempo, aumenta el polen en suspensión, con consecuencias fatales para las personas alérgicas. Con el calentamiento, la temporada de polen empieza cada vez más temprano, pero no por eso termina antes. Tenemos especies inversivas que cierran la última brecha en otoño en el calendario polínico. Y por la mayor concentración de CO2, tenemos más polen en el aire. Decenas de especialistas se reunirán con los estudiantes de ecoclimatología en su excursión a los Alpes. Cada uno tiene una especialidad diferente. La rueda de expertos enseguida comienza con un científico conocido internacionalmente, el experto en permafrost, Michael Kraublater. Se ocupa de los movimientos de pendiente, desde la simple erosión de la superficie hasta los peligrosos deslizamientos de tierra. Hasta ahora, las montañas estaban permanentemente congeladas, por lo que rara vez se observaban desprendimientos de rocas. Sin embargo, el calentamiento de la atmósfera hace que el denominado permafrost se derrita cada vez más, como explica Kraublater. A continuación, hacen un recorrido por el interior del Zugspitze. Las mediciones del espesor del permafrost en el macizo rocoso son como una operación a corazón abierto, angustiosas y hermosas a la vez. El túnel que Kraublater ha abierto en el hielo eterno solo tiene 50 centímetros de altura. La ciencia a gatas. Según la temperatura externa, la zona congelada del Zugspitze oscila entre unos pocos y decenas de metros. Ahora se lo puede determinar exactamente con un margen de pocos centímetros. Innumerables sensores eléctricos iluminan la roca. La tendencia es clara. Cada vez menos roca está permanentemente congelada. Aún en el pico más alto de Alemania, el permafrost retrocede significativamente. Desde febrero de 2007, es decir, desde hace una década, observamos que disminuye claramente. Algunos inviernos fríos pueden detenerlo un poco, pero a lo largo de los años vemos que disminuye. El hielo también estabiliza masas de taludes y rocas. Y en esta zona crítica donde aparece el permafrost, hay que mirar con mucho cuidado por si se vuelve inestable. Montañas inestables. Los habitantes de este pequeño pueblo saben perfectamente lo que eso significa. Bondo, en la grisonia suiza. Elvira Salis se despide. Le dice adiós a la casa paterna. Aquí pasó toda su vida. Ahora hay que demolarla. Me entristece mucho ver cómo mi casa muere lentamente. Pero estamos preparados. La montaña se desprende de un modo tremendo. En el verano de 2017, se precipitan 3 millones de metros cúbicos de roca de Pitzchengalo. Escuché un ruido muy fuerte y después miré hacia la montaña y vi cómo caían los grandes trozos de roca. Parecía lava. Muy despacio, sin ruido. Era hielo, agua y tierra. La cámara de vigilancia de una carpintería. Ocho senderistas mueren. Una parte del pueblo queda destruida. El desprendimiento de la montaña también es una consecuencia del cambio climático. Donde ahora hay rocas, antes había casas. La casa de Elvira Salis estaba llena de rocalla. Ahora está en el área restringida. Ya nadie puede vivir allí. Elvira Salis tuvo que marcharse de bondo. Desde la desgracia, la mujer de 82 años de edad vive con su hijo en el pueblo vecino. Nos muestra fotos de la casa familiar de 345 años de antigüedad. La había comprado su bisabuelo. Al principio estaba muy triste. Lloré mucho. Me alegró mucho poder estar presente en la demolición. Es como con la gente. Uno no la deja morir en soledad. Y yo tampoco quería que mi casa muriera sola. El peligro aún no ha pasado para los 200 habitantes de Bondo. Otros 3 millones de metros cúbicos de rocalla y roca de Pischengalo amenazan el pueblo. Pueden derrumbarse en cualquier momento. La montaña tiene fiebre. ¿Fue el derrumbe gigantesco de Bondo un caso aislado? ¿O tenemos que prepararnos para desastres similares? Para responder a esta pregunta, el profesor Krautblatter ha reunido un equipo de científicos. Hoy, los investigadores vuelan a un lugar que de momento les parece el más interesante de los Alpes. La pista de aterrizaje es tan pequeña que el helicóptero no puede posarse correctamente. La montaña se llama Hochfogel y está justo en la frontera entre Austria y Alemania, cerca de Oberstdorf. Justo al lado de la Cruz de la Cima, desde 2014 se ha abierto una grieta a pasos agigantados. Ahora el peligro de derrumbe es crítico. Una de las dos subidas ya ha sido bloqueada. Desde arriba se revela la magnitud del peligro. Cientos de miles de toneladas de roca amenazan con precipitarse en el valle. Las mediciones a casi 2.600 metros de altura no son precisamente inocuas, ni que decir si la mitad de la montaña se partiera en este momento. La masa rocosa consiste en seis o siete partes que juntas tienen 260.000 metros cúbicos. Es bastante. Desde 2014, desde que no medimos, se ha movido 30 centímetros y actualmente unos milímetros al mes. Las deformaciones son tan pronunciadas y cambian tan rápidamente que puede ser que no demore mucho. Puede ser que todo se derrumbe este año o el que viene. No lo podemos descartar. Las montañas comienzan a desplomarse cuando el permafrost ya no las sostiene. No solo en Algovia o en el pueblo suizo de Bondo, sino en todas partes. El idilio de los Alpes se desmorona, también debajo del Suxpitze. Hoy la excursión de los jóvenes científicos pasa por taludes que hasta no hace mucho estaban cubiertos de nieve en el verano. La alta montaña, una de las regiones más delicadas de Europa. Cada aumento de temperatura de una décima de grado, la falta de lluvia, cualquier intromisión en la naturaleza tiene drásticas consecuencias. La temperatura aumenta y debido a la actividad del hombre, el futuro empeora cada vez más. Cuando alguien quema gasolina en alguna parte del planeta, eso no solo tiene consecuencias allí, sino en todo el mundo. Para mí es importante porque tendrá repercusiones en mi futuro y el de mis hijos y en todo el ecosistema. Amo la naturaleza y estar al aire libre. Por eso quiero aprender todo al respecto y descubrir cómo será el futuro, también en las montañas. Aquí he visto muchas cosas interesantes y si logro transferir esta tecnología y el conocimiento a mi país natal, no reduciremos muchísimo el cambio climático, pero sí podremos atenuarlo. Los turistas disfrutan de la vista en la montaña más alta de Alemania. Los restos de nieve en verano siguen siendo una atracción para muchos. El glaciar del Sucspitze no crece más, tan solo se derrite. Hasta el año 2040, a más tardar, habrá desaparecido. Al mismo tiempo, los rastrilladores juntan los restos de nieve del invierno pasado en el Sucspitze. La nieve se almacena en estos depósitos de nieve, denominados granjas de nieve. Al comienzo de la nueva temporada, con la nieve vieja se preparan las pistas para comenzar la temporada lo antes posible. Pero la escasez de nieve es cada vez mayor. El mejor ejemplo, aún con la granja de nieve, la temporada de esquí no pudo comenzar en noviembre de 2018 como estaba previsto. En el Sucspitze, la temperatura es demasiado alta. El idilio blanco a menudo se crea artificialmente, incluso en estaciones de esquí de gran altura, con un gran consumo de energía y agua. La necesidad es tan grande que los operadores de aerosillas compran nieve de particulares, porque sin el turismo de invierno nada es posible. Casi todos los pueblos alpinos dependen de la nieve y las multitudes que llegan en invierno. Y deben sentirse a gusto cueste lo que cueste. Lo celebra mientras dure. Las consecuencias se ven en el verano. Por ejemplo, en la zona de esquí de Silbreta, sobre Ischgl, innumerables cañones de nieve se alinean en las pistas. Un enorme esfuerzo financiero para mantener con vida la zona de esquí. El daño es inmenso. La hidróloga Carmen de Jong de la Universidad de Estrasburgo analiza las consecuencias de las nevadas artificiales en los Alpes. De Jong no contaba con que el esquí causaría una erosión tan brutal. El surco es muy ancho, tiene casi dos metros. Se nota qué profundo es donde estoy parada. La erosión está en todas partes. Vemos muchos surcos más pequeños o más profundos. La científica quiere saber más exactamente si la Tierra aún puede absorber agua. Mide la densidad del suelo. Los rastrilladores y la pesada nieve artificial han comprimido el suelo al extremo. Aquí apenas logra introducir la vara de medir. En ningún otro lugar ha medido valores como estos. El agua va a drenar en la superficie. Esto hace que las pistas se vuelvan sumamente impermeables. El agua que fluye no penetra, drena por la superficie y genera demasiada erosión. Por lo general, esta sería una hermosa pradera florida permeable y que absorbería mucha agua. sin embargo, en todos los Alpes se colocan nuevos cañones de nieve como aquí, sobre St. Moritz. Tuberías de agua de dos kilómetros, cada vez más arriba. Para muchas zonas, el esquí es la única posibilidad de sobrevivir. Los costos se van a las nubes. Muchos operadores de aerosillas lo abandonarán en algún momento. Todo parece una carrera desesperada contra el cambio climático. Se consumen enormes cantidades de agua para la producción de nieve artificial. Embalses hechos por el hombre alimentados con aguas de deshielo y arroyos de montaña. Es agua que falta en otras partes. Transforman o destruyen paisajes únicos. Estas zonas de esquí no están protegidas contra el cambio climático. Si la temperatura aumenta uno o dos grados, estas zonas de esquí no tendrán suficiente nieve y no podrán trabajar de corrido una temporada de esquí. Los estudios más recientes calculan incluso un calentamiento de más de cuatro grados para este siglo. Eso sería el fin para la mayoría de las zonas de esquí. Actualmente, hay todavía 630 zonas de esquí en toda la región alpina, desde Eslovenia hasta Francia. Hasta el año 2085, el 80% dejará de tener suficiente nieve y por eso desaparecerá la mayor parte. Según un estudio de la Escuela Politécnica Federal de Zurich, solo habrá un ambiente real de invierno con nieve natural a más de 2.400 metros. A pesar de este panorama tan sombrío, muchos operadores de aerosillas se aferran al antiguo concepto de deportes de invierno, ya que de él dependen muchos puestos de trabajo. El perdedor en esta carrera contra el tiempo es el inigualable hábitat alpino. La excursión de los ecoclimatólogos noveles hoy pasa por la central hidroeléctrica del lago Valgen. El agua del lago Valgen corre por las tuberías hacia el lago Cogel, que está 200 metros más abajo y acciona las turbinas. Así lo aprenden los alumnos de Annette Menzel. Cada vez menos agua de alta montaña. Son las señales de la desertificación en algunos lugares de los Alpes. En la Alta Baviera, al borde de los Alpes, hay muy poca agua de deshielo. Antiguamente, en el lago Valgen, tenían la precaución de bajar el nivel del agua, ya que de otro modo, la abundante agua de deshielo de la primavera amenazaba con desbordar el lago. En el pasado, la nieve se derretía tanto que necesitábamos mucho lugar en el lago para recibir el agua de deshielo. Desde hace un tiempo, no hay tanta agua de deshielo. Es decir, que no necesitamos tanto espacio y por lo tanto, no bajamos tanto al nivel del lago. En los Alpes, todo está relacionado. La producción de energía eléctrica con el agua, el aumento de la temperatura con el desprendimiento de rocalla, el derretimiento del hielo con el comienzo de la sequedad. Annette Menzel envía a los estudiantes a una excursión de varios días desde hace años. ¿Se ha agudizado la situación durante ese tiempo? Sí, definitivamente tenemos que preocuparnos. En la región alpina, la temperatura ya ha aumentado dos grados, que es mucho más que en la llanura y mucho más que el promedio global. Y las predicciones también van en ese rumbo. Habrá un calentamiento más fuerte aquí en comparación con nuestros países vecinos y por eso vemos cambios masivos en la naturaleza. Eso abarca desde los glaciares hasta los bosques, pasando por la hidrología y el suministro de agua. Un ejemplo, cada especie de árbol se siente a gusto solo a una cierta temperatura. Y como cada vez hace más calor, esa zona ideal está cada vez más arriba. Eso significa que esto tendría que subir 500 metros para conservar la misma zona de bienestar, este mismo clima. La estimación para el futuro es que las especies muy adaptadas a la cima tendrían que subir más, pero desafortunadamente se termina la montaña. Tendrían que subir al cielo. En todas partes hay evidencias de los cambios que transforman el espacio cultural de los Alpes. Como aquí, en Austria, equipos de especialistas están en operativos constantes para preservar las laderas de los desprendimientos. Los desastres aumentan en todas partes. No solo son los desprendimientos de roca, sino también fuertes lluvias e inundaciones. El cambio climático también es responsable de períodos más largos de sequía y calor. La consecuencia son incendios forestales devastadores como en Piamonte, Italia. El infierno baja por la colina, escribe el periódico La Estampa en octubre de 2017 sobre el incendio masivo descontrolado. Mil personas deben abandonar sus viviendas, entre ellos 200 residentes de un hogar para ancianos. Por entonces, Renato Bruno dirigía el operativo de decenas de cuerpos de bomberos de toda la región. Las más afectadas fueron las laderas por sobre la pequeña ciudad de Montpantero. Las llamas tenían hasta 100 metros de altura, recuerda. Muchas casas se destruyeron por completo, incluso piezas de hierro se doblaron en las brasas. Decisamente un infierno, especialmente fue un infierno para los que lo vieron desde abajo del valle, pero sobre todo para los que estuvieron más cerca o participaron en el operativo de extinción del fuego. Hubo algunas situaciones críticas, fue muy peligroso por el viento. A veces crees que estás en un lugar seguro y luego el viento cambia y estás en medio, en medio de las llamas. En el año 2017 en toda Italia los bosques fueron víctimas de las llamas tres veces más que en el año anterior. En los periodos de calor basta una pequeña chispa para provocar otro incendio. El 70% del área de Montpantero quedó destruida, recuerda Bruno. Para este bosque ya no hay esperanza. No, estos árboles ya no se pueden salvar. No son árboles caducifolios que tal vez pueden recuperarse. Estos están totalmente quemados. No se puede hacer nada más, solo talarlos. no se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer nada más. No se puede hacer Nadie ha visto jamás tanta destrucción, ni siquiera los bomberos mayores. Si el clima sigue así, si hay más periodos de sequía en verano, ni nieve en invierno, la situación empeorará. La creciente sequía también afecta a la gente de Engadina en Suiza. Desde hace siglos, los agricultores usan para el riego un recurso finito, el agua de deshielo. Algunos dependen exclusivamente de la lluvia, como el agricultor Retodunzar. Nos muestra su prado forrajero. Desde febrero ha llovido demasiado poco. Ahora, en agosto, el prado está quemado. Ya lo ve, seco como heno. Desde mayo no crece nada más. Tendríamos que estar con la hierba hasta las rodillas, porque pronto vendrán las vacas de la pradera. Sus vacas todavía están en la pradera alpina a 1,900 metros de altura. Entre tanto, allí arriba también está demasiado seco. Las vacas no tienen que beber. El manantial que normalmente brinda agua a los animales está casi seco desde el verano de 2018. Cada gota es un bien preciado. Reto se ocupa de sus vacas periódicamente. Mientras tanto, su pradera alpina está en juego. Tenemos 90 vacas nodrizas con sus terneros. Y esto no alcanza ni siquiera para un ternero. Fatal, ya que sin agua suficiente, las vacas comen menos y dan menos leche. se está nublando. Hay esperanza de lluvia, pero hoy también se mantiene seco. El agua viene de otra parte. Es la única posibilidad de abastecer la pradera alpina con agua. El saco transportador tiene capacidad para 700 litros. Después de algunos vuelos, el pozo vuelve a estar lleno de agua. Una ayuda costosa. Llenar el pozo una sola vez cuesta 1,300 euros. Basta para apenas cuatro o cinco días. El agua es un problema crucial para los campesinos como Reto Dünzer. Escasea para que beban los animales y falta en el valle, donde el forraje para el invierno no crece más. Nos falta el alimento básico para el próximo invierno. Es decir que debemos comprar alimento que es muy caro o disminuir las existencias. Este año el ganadero de un ser tuvo que sacrificar de urgencia a algunos animales. todos necesitan agua. Los agricultores, los cañones de nieve, los turistas y la naturaleza. Pero no será suficiente. La hidróloga Carmen de Gion mide la evaporación. Los resultados son alarmantes. Afirma que el clima está tan seco como en la región de Sahel. Muy pocas lluvias y mucha evaporación. En el futuro se distribuirá el agua de manera justa en los valles alpinos secos. Es la administración de la escasez. En el futuro significaría que habrá cada vez más dificultades y que no habrá agua suficiente para regar todos estos prados. Entonces, habrá una distribución más estricta como ya existe en países más secos como los de África. La entrada al inframundo es afilada, sumamente resbaladiza y casi vertical. Hoy el escalador de hielo Danny Arnold planea algo extraordinario. Quiere bajar a la garganta de este glaciar. Pocos se atrevieron antes que él. Formaciones de roca y hielo espectaculares en el suelo del glaciar de la Plain Morte en los Alpes Berneses. Solo porque el hielo aquí es estable, Danny puede llegar hasta el fondo y clavar el pico en el hielo milenario. Lo empinado y peligroso del recorrido se ve de nuevo en el ascenso. Una experiencia única, pero también transitoria. Claro que me hace reflexionar cuando pienso en eso. Los científicos calculan que en 90 años no habrá nada. Cero glaciares. Es trágico, ¿no lo crees? El glaciar Alech, el más grande, más profundo y más largo de Europa. Tiene 20 kilómetros de largo y casi mil metros de espesor en algunas partes. El monstruo. Así llama a su objeto de estudio Guillaume Jouvet de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. ¿Sobrevivirá al menos el Alech? No podemos aspirar a nada en un futuro próximo. En este momento, los glaciares reaccionan ante el calentamiento global que hubo en los años 90. Entonces, pase lo que pase en cuanto al clima, este glaciar se reducirá al menos 5 kilómetros. ¿Y qué pasará si las temperaturas realmente aumentan más de 4 grados, como muchos expertos suponen? En este caso, según ha calculado Guillaume Jouvet, el Alech se disolverá casi por completo hacia finales de siglo. Si suponemos que el calentamiento global continuará, entonces habrá muy poco hielo en el año 2100. En este paisaje no habrá más hielo hacia fines de siglo. de siglo. Unos kilómetros más arriba está la cabaña Concordia. Desde hace unos años, la administra Christoph Sager y su familia. Hoy ha subido para preparar la cabaña para la temporada de verano. 155 camas para montañistas, esquiadores y amantes de los glaciares de todo el mundo. La magnífica vista del resplandeciente mar de hielo convierte la cabaña Concordia en uno de los alojamientos de montaña más populares de Europa. Para mí este es el lugar de trabajo más hermoso. Conozco otras cabañas que también son bonitas. Estuve en otras cabañas, pero ahora no puedo pensar en ningún lugar mejor para trabajar. Pero la decadencia del Alec es imparable. Christoph Sager baja los primeros peldaños de una empinada escalera de metal para mostrar cómo está muriendo el glaciar más grande de los Alpes. En 1877, la cabaña se construyó en su ubicación actual. Por entonces, el glaciar estaba casi al mismo nivel en el que estamos ahora. Y todo lo que hay por debajo se derritió en unos 140 años. 150 metros aproximadamente. 150 metros en 140 años. Un promedio de poco más de un metro por año. No obstante, el hielo se derrite cada vez más rápidamente. A veces dos, a veces tres metros por año. El glaciar Alec. Los años del monstruo alpino están contados. Vamos a tener que cambiar de raíz nuestro concepto de los Alpes. En algunas regiones, ya ha comenzado un cambio en la forma de pensar. Por ejemplo, en Eslovenia. ¡Gracias! Piragüismo en el pintoresco Valle del Hogar. Un poco de emoción, pero eso es todo. Por lo demás, aquí solo cuenta una cosa. Relajarse, disfrutar de la naturaleza, bajar las revoluciones. Durante décadas, nadie quería venir a la anticuada Eslovenia, pero eso ha cambiado. El futuro del turismo alpino podría ser así o parecido. Turismo suave. Jennifer y Josh, por ejemplo, hacen un largo trayecto desde Alaska para eso. Por tercera vez, viven en lo auténtico. En vacaciones, tratamos de visitar lugares fuera de los circuitos trillados. Entonces, investigamos un poco y pensamos que descubrir Eslovenia sería una buena idea. Fue hace tres años y nos encantó. Este país es pequeño, pero aquí parece que hay todo lo que uno busca en el resto de Europa. Cada vez más turistas como Jennifer y Josh quieren disfrutar de la naturaleza virgen en vez de esquiar en invierno sobre nieve artificial y caminar en verano por un paisaje lunar. Los dos parece que han encontrado una alternativa. Pesca con mosca en el cristalino Sabinja. Como a casi 400 kilómetros al noroeste, en el Rizbach. Aquí en Tirol, en la frontera con Alta Baviera, termina la excursión de cuatro días de los climatólogos nobeles. Entonces, cómo pescar con precisión con cebos flotantes es secundario. En realidad, se trata de que el calentamiento de los ríos y lagos altera las especies cictícolas. Muchas especies no pueden sobrevivir en el agua caliente. Es imposible no ver el cambio climático en los Alpes. Me preocupa sobre todo que haya tanta gente que no cree en él o que es indiferente, si bien es omnipresente. Sin glaciares en los Alpes, tendremos menos agua que fluya hacia el valle y alimente ríos como este. Habrá muchos efectos diferentes sobre el medio ambiente. Sin glaciares que pueden derretirse en verano, enfrentamos serios problemas. Las perspectivas no son tan buenas, pero no tiene sentido ser negativo ni pesimista. Tiene más sentido abordarlo de manera optimista. Y tan solo tomar lo que aprendemos aquí e implementarlo lo mejor posible en nuestro futuro profesional y privado, para sacar el máximo provecho y combatir o detener el cambio climático lo mejor que podamos. Los Alpes siempre han sido un espacio cultural. Los agricultores han configurado la naturaleza. Los trabajadores han construido caminos y carreteras. Se construyeron ciudades. A menudo en lugares que pronto serán demasiado inseguros. Ahora, todos deberán adaptarse a la escasez de lluvias, el calor y la época sin glaciares. Mediados de septiembre. Por segunda vez, el experto en glaciares Matías Hus y su equipo comprueban que todo esté en orden en Glaciar 3000. En abril, estaba entusiasmado por la gran cantidad de nieve. ¿Y ahora? Se rompe y silba cuando los científicos van a su lugar de medición. No es una buena señal. Hoy, los investigadores caminan sobre el cadáver del glaciar. La inmensa cantidad de nieve que debía protegerlo desapareció en un solo verano. Cuando llegamos en abril, había masas increíbles de nieve de 5 metros. La nieve era sumamente densa y compacta. Si pensamos que 5 metros de nieve a 3000 metros de altura pueden derretirse en un verano, no lo habríamos creído posible. 5 metros de nieve se derritieron en el verano de 2018. A eso, se le suma un metro treinta de hielo de glaciar. Es una pérdida constante y no hay nada que pueda detenerla. Para las tristes visitas a sus amados glaciares, a Matías Hus solo se le ocurre un término. Asistencia a enfermos terminales.